En el Cauca, cerca de 8 mil indígenas se alistan para iniciar movilización a Cali. Con la marcha buscan pedir garantías para la vida y el territorio. Las organizaciones sociales esperan debatir estos temas con el presidente Duque. Con esta movilización, las comunidades indígenas, campesinas y las diferentes organizaciones sociales aseguran que no buscan reivindicaciones económicas, sino un debate con el Gobierno Nacional sobre el respeto a la vida y el territorio. Todas estas consecuencias que hoy hemos tenido de muerte tienen que ver con las políticas que se vienen implementando en el país, la presencia de las transnacionales, el desmonte de los derechos de los pueblos indígenas y sectores sociales del país, pero también la falta de la implementación de los acuerdos de paz. Por eso esperan que el presidente de la República, Iván Duque, acepte la invitación a un debate político el próximo martes en la ciudad de Cali. Que no solo es para pueblos indígenas, sino que es para el país, porque lo que está en riesgo, insistimos los pueblos indígenas, es el país. Si nos quedamos sin agua, si sigue la matanza, si están matando a los jóvenes, si aquí no hay una redistribución equitativa de los recursos del Estado. Por su parte, el comisionado de paz, Miguel Ceballos, aseguró que el Gobierno ha invertido al menos 640 mil millones de pesos para honrar los compromisos con estas comunidades. El Gobierno de Colombia está cumpliendo. No hay ninguna razón para argumentar que el cumplimiento del Gobierno sea causa para movilizar. Ir respetando el derecho a expresarse frente a cualquier inconformismo. El próximo lunes iniciará desde este sitio la movilización de comunidades indígenas, campesinas y otras organizaciones sociales hasta Cali.